Pues eso fue todo en el mundo de la música, muy buenas tardes. Yo veo que son más del grupo Chiquilladas. Hay más rápidamente, ¿no? ¿No tenemos el boom? Se les olvidó, ay no puede ser. A ver jovencita, Anaí, ¿qué haces en la obra de teatro? Pues yo hago, hago lucerito también, ¿ves?